Continuando con esta magnífica experiencia y esta actividad compartida, agradezco, aprovecho, agradecer al profesor y a los alumnos de la Cátedra de Recursos Humanos que han querido compartir este espacio con el Seminario de Dirección General, a todo el equipo de colaboradores. Y bueno, Oscar, has regresado a tu casa, que es, no económicas, pero que sí es la universidad. Entonces nos gustaría, por un lado, que nos des algún tipo de feedback de esta reunión, dado que viniste también sin preguntar mucho y sin ningún tipo de condicionamientos. Y por otro lado, que nos dejes unas palabras finales, un mensaje. En principio, gracias a todos por la escucha, por la participación, por las preguntas. Lo que les hemos sentido muy cómodo. Y como idea final, lo que les diría es, hoy hablábamos de la confianza, también es importante la autoconfianza. Crean en ustedes, vayan por más, crean que siempre pueden ser y hacer mucho más de lo que están haciendo. Y desde este ser interior, desde esta fuerza, confíen en que pueden enfrentar todo tipo de desafíos. Y aunque vean las cosas a veces muy lejos, así como yo he estado de aquel lado, en algún momento ustedes van a estar acá y simplemente decir la idea de no se conformen con poco. Crean en ustedes. Gracias. Oscar, muchas gracias. Vamos a tener la oportunidad, ya no a lo mejor de interactuar tanto como hoy, pero sí de presenciar en el Lomas la presentación de Lider Coach y realmente otra vez más será una oportunidad de enriquecernos todos. Así que bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta jornada hoy, 11 de septiembre de 2019, aquí en Económicas Lomas.